...que trajo a Rodrigo, también a vencer de pronto, supongo algunos prejuicios que por ahí existían, que estaban dando vueltas Rodrigo, de por qué Rodrigo Ramírez Díaz de Espada Truls estaba en este programa. Es algo que no dijimos nunca, pero creo que es importante que hoy lo digamos. Yo creo que cualquier espacio es válido cuando uno cree en un sueño y pelea por ese sueño. Y Rodrigo necesita también, del concurso de todos ustedes y del apoyo de todos ustedes, porque es una obra grande, es una obra realmente muy, muy importante, sacar niños de la calle, hacer que estos chiquitos ya no sigan en las calles, asistir a sus familias, y también Rodrigo y Lorena pelean porque los bomberos de la querida ciudad de San Lorenzo tengan finalmente un lugar desde donde auxiliar a su comunidad. Por eso, vamos a repasar el sueño de Rodrigo y de Lorena. Me animé a participar del programa con el fin, con el objetivo de que más niños puedan tener la oportunidad de vivir una vida mejor, una vida más digna. Además de eso, yo soy bombero voluntario del Cuerpo Bombero Voluntario del Paraguay. El otro sueño que tengo es poder construirle un cuartel a mi camarada de la ciudad de San Lorenzo. Yo sé que con el apoyo de toda la ciudadanía, todos los compatriotas de nuestro querido Paraguay, vamos a hacer que esto sea posible. Es difícil para la gente que está ahí en casa tomar una decisión, porque aquí hay tres historias que son igualmente importantes. Nunca vamos a entrar a calificar las historias desde aquí. Y yo sé que a vos también te cuesta tomar una decisión por eso, pero tenés que hacerlo, tenés que agarrar el teléfono y hacer una elección. Este es el momento, tenés que seguir votando. ¿Qué quiere decirle Rodrigo a la gente? Benji, yo le quiero decir algo muy importante a la gente. Si yo estoy acá, es por eso, porque crear conciencia de que todas las personas, no importa la posición en que hayamos nacido, en la posición que estemos, tenemos que hacer algo para levantar el Paraguay. El mayor amor de mi vida, mi corazón, y hasta la muerte voy a dar por ver un país más digno, una vida más sana, un Paraguay sin niños en la calle. Y no en este programa, en mi vida entera voy a hacer eso. Porque mi vida es ver el Paraguay con una sonrisa en los labios y con juventud y con primaveras. Esa es mi vida. Y siempre va a ser. Creo que era algo que estaba pendiente, Rodrigo, y que tenías que decirlo. Lore. Sí, yo quería decir solamente una cosa, de que yo a Rodrigo cuando lo conocí dije, justamente, ¿qué hace un chico así en este tipo de programa? Pero bueno, realmente él es admirable. Ojalá que existan 2.500 millones de Rodrigo, así como él. Porque tiene toda la predisposición para ayudarle a la gente. ¿Qué es lo que es esto de venir a bailar? Dice la gente por él. Pero bueno, él es el ejemplo que realmente tienen que llevar la gente que sí puede. Una cosita más me pide Rodrigo. Y me enorgullece de estar en la calle, en un semáforo vendiendo pulseritas. Y me enorgullece de donar órganos. Porque quiero servir de ejemplo para que más gente que tiene la posibilidad deje de estar en sus casas, deje de pensar en su bienestar y piense en el bienestar del Paraguay y de los niños. Es muy cierto. A propósito de la donación de órganos. Rodrigo, asistimos en estos días a esa enorme felicidad de esta chiquita Tatiana, que hoy puede empezar a pensar que tiene un futuro gracias a que una mamá generosa donó el corazón de su hija. Un ejemplo a imitar y que no tenemos que pasar por alto. Aprovecho también este espacio para decirlo. Me voy hasta aquí, hasta al ladito nada más, porque aquí hay dos jóvenes que están también con la misma ilusión. Situación inédita en Bailando y por eso pedí a la pausa para consultar con la escribana los pasos a seguir a partir de este momento. Vos decidiste que las cosas sean de esta manera. Hay una pareja, hay una pareja que ha obtenido el 44% de los votos. las otras dos parejas están empatadas en un 28% señoras y señores. Por lo tanto, la producción del programa, acompañada por supuesto de la escribana, decidió que a partir del momento que yo nombre a las dos parejas que quedan como empatadas, ustedes vuelvan a votar. abrimos nuevamente la votación para que ustedes hasta el final del programa decidan cuál es la otra pareja que siguen bailando por un sueño 3. Hay una pareja que es claramente ganadora con el 44% de los votos y un empate entre dos de las parejas con el 28% de los votos. Como son dos las parejas que deben continuar y hay un empate entre dos, obviamente tenemos que volver a abrir las votaciones para que vos vuelvas a tomar una decisión entre esas dos parejas que están empatadas. Señor director, por favor, material de presentación. Supermercados Stock estamos. Presenta el siguiente segmento. momento de saber cuál es la pareja que con el 44% de los votos continúan bailando por un sueño 3. Después te vamos a pedir a vos que vuelvas a votar porque hay un empate esta noche en Bailando. que vuelvas a votar